Esto no es un McLaren, es un Corvette, eso no es un Corvette, me terminan de decir los productores que terminan de llamarte Cachi, que no lo hagas lucir más diciendo que él regaló un Corvette, que es un McLaren, los hombres son los que saben más de carro que uno y yo les hice caso, no es un Corvette, como las redes sociales porque Michelle Renaud confirmó realmente que está embarazada, la actriz compartió esta foto mostrando su pancita en la playa con su esposo contemplándola, donde se lee enamorada de estos dos, así que felicidades para la parejita, de verdad, lo confirma por fin, sí, finalmente ya, finalmente ahí ya podemos ver la pancita donde quiera que vaya. Señores y hablando de bodas, Ana Brenda Contreras y su pareja llegaron al altar este sábado con una boda de ensueños, luego de tres años de noviazgo y una amistad de años, la pareja celebró junto a sus seres queridos y amistades en una hacienda del estado de Hidalgo en México, muchísimas felicidades ahí vi compañeros de nosotros que estaban por allá, pero se veía preciosa, la boda se veía lindísima, bella todo, de verdad que Dios la bendiga y un unión para siempre que sea. Es tan querida, de verdad. Sí, de verdad que sí, súper querida. Ahí le escribimos todos. Señores, sí, exacto, le escribimos todos buenos deseos, señores. Y Maluma celebró sus 30 años el pasado sábado con tremenda fiesta en Medellín junto a su pareja, demás familiares y amigos como J Balvin, Edwin Cass, Pipe Bueno y la música estuvo, señores, a cargo del grupo Nietzsche, nada más y nada menos, Alexis y Fido, entre otros cantantes, por supuesto, estaba su pareja mostrando su pancita bien linda con su ropa. ¿Dónde fue la fiesta? ¿En Colombia? En Colombia, en Medellín, Medellín, Raúl, y sí, tremenda fiesta, señores. Ahí está. Rico, rico. Sí, qué baila. Señores, y él se regaló un reloj de 180 mil dólares, un AP de oro, así totalmente bellísimo, de verdad. ¿Se lo regaló él o se lo regaló? Él mismo se lo regaló. Ah, el mismo se lo regaló. Esto lo que tengo yo que hacer, regalarme yo mismo porque a mí no me regalan nada. Exacto. Raúl, pero ¿y quién llega a Sanibel? Cuando yo haga una serie como Sofía, te voy a regalar tres. Todavía estoy esperando el regalo de Clarisa de Crismas. Cuando yo haga una serie como Sofía, yo te voy a regalar tres, Raúl. Señores, 69 sorprendió este fin de semana a Yailín regalándoles, Raúl, hablando de regalos, este auto deportivo de unos cuantos miles de dólares, mientras ella se recupera. de una operación de emergencia a la que tuvo que ser sometida. ¿Otro regalo? Sí, por problemas en sus implantes de glúteos, señores. Y rápidamente en las redes sociales surgieron comentarios como que no era de ella realmente, era prestado. Y ella posteó este documento donde muestra la firma y su nombre, señores. Así que... Ok, pero ¿cuántos carros? Ya este no es el... Yo no sé, yo no sé cuánto cuerpo necesita. Es uno acá, fue uno aquí en la ciudad de mañana y otro allá. Allá. Espérate, este es Yailín, ¿no? Ese es Yailín, así mismo como lo oyes. Claro, la ves así, Raúl, y porque ya no vas a salir... ¿Esto no es un McLaren? Es un Corvette, ¿no? Tremendo carro. No, eso no es un Corvette. ¿Qué es? ¿Esto qué es? ¿Un McLaren o un...? No sé, Roberto me dijo que era un Corvette. McLaren, McLaren, me dicen. No, creo que sea un Corvette. Déjalo, ¿puedo ver otra vez? Un McLaren, me dicen. Mi amor, ahí está ella, recuperándose por recibiendo su carro. Está lo mismo. No, eso no es un Corvette. Espectacular, espectacular, señores. Eso es un McLaren. Bellísimo. Terminan de decir los productores que terminan de llamarte Cachi, que no lo hagas lucir más diciendo que él regaló un Corvette, que es un McLaren. No, los hombres son los que saben más de carro que uno y yo les hice caso. No, no es un Corvette. Es un McLaren. No, una big difference, una diferencia grande. Un poquito. En dinero, pero se ve... No, no. También en looks. Ve la cara. Bueno, todo el gusto, mi flaca, ¿verdad? Todo el gusto. No, el Corvette es un buen carro, pero no para compararlo con el McLaren. Totalmente. Bueno, gracias, Clarisa. Gracias a ustedes. Que es lo principal. Exacto. Vámonos a una pausa. No volvemos. ¿Qué pasó? Quedó bien iluminada. Ah, pero yo me imagino que bastante bien. Bueno, saludos.